La organización Amarillo y Negro DJ El Chicles La comida para tener el sabor Tienes que echarle mucha salsa y condimento La música para tener el sabor Con la inspiración y mucho pregón a los cuatro vientos Mi Panamá es tan pequeño Que yo la llevo dentro de mi corazón Pero tenemos la salsa en toneladas Para repartírselo a toda la América Latina ¡Anda! Salsa patina más Salsa para gozar Esta salsa sí que está sabrosa y te la voy a sazonar Salsa patina más Salsa para gozar Esta fue hecha en Panamá La rumba ven a vengo a dar Salsa patina más Salsa para gozar Que yo la llevo para Colombia, Costa Rica y Venezuela Salsa patina más Salsa para gozar Esta fue hecha en Panamá La rumba ven a vengo a dar Salsa patina más Salsa para gozar Que yo la llevo para Colombia, Costa Rica y Venezuela Salsa patina más Salsa para gozar ¡Suelta! Salsa patina más Salsa para gozar Yo para ponerte a bailar Yo si te voy a prebolar Salsa patina más Salsa para gozar Baila, 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 baila Mi salsa en el solar Salsa patina más Salsa patina más Yo te vengo a dar titi Salsa patina más Salsa para gozar Hoy es que la llevo para Colombia, Costa Rica y Venezuela Salsa patina más Salsa para gozar Baila, 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 baila mi salsa en el solar Salsa patina más Salsa patina más Salsa patina más Salsa patina más Salsa para gozar Hoy es que la llevo para Colombia, Costa Rica y Venezuela Salsa patina más Salsa para gozar Salsa patina más Salsa patina más ¡Gracias!